En la esquina de Peregrini 3 de Febrero, ¿dónde hubo un aparente disparo? ¿Qué fue lo que pasó? Estamos tratando de aclarar bien la situación, sí. Por el momento tenemos dos aprendidos y el secuestro de un arma de fuego, que no fue en este lugar. Hasta el momento no tenemos ningún herido. Bien, entonces todavía no saben de una persona que es herida. Estamos trabajando, estamos rascando, estamos divisando cámaras privadas y demás. Bien, muchas gracias. Gracias.